En un helicóptero que llegó al batallón de artillería aérea Nueva Granada y después en una ambulancia fue trasladado hasta la clínica La Magdalena un soldado que resultó herido, al parecer, en enfrentamientos que se presentan en el corregimiento de Villanueva, jurisdicción del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Los enfrentamientos que se presentan serían entre el Ejército Nacional e integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN. Según información extraoficial, un guerrillero habría resultado muerto en estos combates que se presentan en esta zona del Magdalena Medio. Hasta el momento se desconoce la identidad del uniformado, así como de su estado de salud, a las afueras de la clínica San Nicolás, donde fue trasladado el soldado herido, permanece custodiado por el Ejército. Se está a la espera del pronunciamiento de la Quinta Brigada para conocer en detalle sobre estos hechos que se presentan en el sur de Bolívar. En los últimos comunicados enviados por la Quinta Brigada han hecho referencia a las operaciones militares que se adelantan en esta zona del país, donde han logrado afectaciones a este grupo guerrillero.